Fortineros, ¿qué se puede hablar de un 0-0 entre Vélez y Defensa y Justicia? Bueno, la verdad es que vamos a hablar no solo del partido, sino del Vélez que se viene y el Vélez que obviamente va a ir surgiendo a partir del campeonato porque hoy Vélez dejó pasar una chance importante de pelear el campeonato porque se colocaba como tercero, pero vamos a repasar las fechas que vienen y ya vamos a hablar un poco y vamos a desentrañar un poco el partido Se viene Banfield, se viene Barracas, se viene Instituto Son fechas donde Vélez necesita y me parece que el partido más jodido es en Córdoba ante Instituto Son fechas donde Vélez puede conseguir triunfos y debe conseguir triunfos para llegar al partido con San Lorenzo como un duelo clave para ver si está para pelear o no el campeonato Me parece que en este fútbol argentino tan raro donde si encaderas unas victorias te prendes creo yo que Vélez tiene y debe trabajar para eso para llegar al partido contra San Lorenzo como un posible candidato a pelear por el campeonato ahora también lo cierto es que Gareca dirige su primer partido como visitante al mando de Vélez y no lo pierde, lo mismo que sucedió contra Platense que empata uno a uno dejando un sabor raro pero Vélez vuelve a tener un partido donde no pierde donde Buriana aparece con una salvada que me permite pensar que puede ganar confianza que al fin es un arquero que te salvan tampoco es que atajó un penal, no, pero estuvo bien creo yo que a Vélez le faltó a alguien un engranaje más en la mitad de la cancha por momentos esos cuatro delanteros están muy marcados y ninguno tiene vocación defensiva en un momento lo vi a Prato muy atrás por ejemplo y entiendo el sacrificio de Prato pero creo yo que ese no es su lugar ahora, Vélez mejora y Vélez va a ir mejorando y se siente la mano de Gareca en el equipo y no solo la mano de Gareca sino también un ambiente diferente en cuanto a líderes en Vélez la imagen de Godín y Prato hablando con Bou que ya vamos a hablar del nivel de Bou pero la imagen de Godín y Prato hablando con Bou es importante para ponerse a pensar de que Vélez tiene un vestuario por lo menos ahora más sano que tiene un vestuario que está metido y que va en busca de algo con el Tigre Gareca puede ser un campeonato, puede ser una clasificación a las copas como es el objetivo primordial pero sinceramente se nota y se vive otro ambiente en Vélez a partir de la salida del cacique Medina mi reclamo quizás o una situación que quizás no entiendo tanto porque Elías Cabrera no termina ingresando porque a Elías Cabrera no lo estamos viendo tanto cuando demostró que era una solución a algunos problemas de Vélez como por ejemplo pelota parada, conducción de pelota, pases entre líneas me parece que Vélez se queda corto en un punto con los jugadores que están dentro del campo con ese once en creación volviendo a esta idea de que Gareca está eligiendo bien de que Gareca está siendo preciso con quien elige con quien deja y con quien saca del equipo me parece que los ingresos de Eleni Lovato los ingresos de Prestiani te dan esa sensación de que Gareca quiere ganar de que Gareca va al frente y lo más importante, hay competencia en Vélez y hay otros jugadores que están un poquito más relegados como Santi Castro por ejemplo que sorprende, que siempre lo vemos entrar en calor muy bien pero estamos hablando de un Vélez que hoy empata y que te deja estas sensaciones de que va a salir a ganarlo en cualquier cancha de que por ahí sí, le falta gente en la mitad de la cancha ya verá a Gareca y vamos a ver qué cambios mete durante la semana para enfrentar a Banfield pero el Vélez ofensivo que vemos de local la idea de Gareca se traslada a un partido como visitante y eso me deja contento, ¿por qué? porque el cacique Medina quizás venía de tener muy malos resultados como visitante y quizás no se veía en ningún momento una idea y yo creo que en Vélez se está siguiendo una línea no se pudo dar todo el partido ideal de atacar, atacar, atacar a defensa y justicia pero intencionalmente Vélez está parado de otra forma se dan más triángulos de conexiones se está armando un poco más de juego en Vélez una pieza clave para formar juego Elías Cabrera ojalá ingrese en el equipo y últimamente estoy teniendo la chance de ir a los entrenamientos y lo veo bien pero obviamente Gareca sabrá por qué no lo pone por eso yo estoy acá hablando y Gareca es el entrenador no son críticas muy muy duras a Gareca sino que también son decisiones que está tomando en el perfil de te pone dos extremos como Prestiani Lobato te lo sale a ganar con esos extremos Prato no sale Prato si no es por obligación no sale pero obviamente esos cuatro delanteros traen sus consecuencias en la mitad de la cancha será interesante ver para qué está este Vélez y quiero que me lo dejen ustedes acá en comentarios para hablar de qué Vélez esperamos yo siento que Vélez va a necesitar un tiempo para obtener resultados y ojalá se den esas rachas de victoria para poder comenzar a pensar en pelear el campeonato pero si Vélez hoy se tiene que decidir a pelear el campeonato de una es complicada la situación ¿por qué? porque Gareca también está tomando decisiones está conociendo y está volviendo a integrarse con un plantel que él no eligió que también eso es importante hay que ver cómo se va armando este Vélez lo que sí siento es que Vélez necesita tener un tramo bueno del campeonato estar en puestos altos y llegar de forma contundente al final del campeonato sea peleando sea clasificando alguna copa pero también prepararse para un torneo que va a ser interesante como la Copa de la Liga donde Vélez me parece también que tiene que poner el foco ahí no se va a ir perdiendo el año por alguna derrota o algún empate y creo yo que Vélez tiene que pensar a largo plazo con Gareca diganme ustedes su opinión eso es lo que yo pienso y lo que yo siento que va a ser el proyecto de Vélez para lo que se viene de 2023 y obviamente teniendo en cuenta el empate de hoy ante Defensa y Justicia Vélez no perdió es un resultado importante y obviamente estamos esperando la victoria ante Banfield como locales porque Vélez va a volver a ser local el próximo viernes díganme que les pareció el partido díganme que Vélez esperan ustedes de cara a este año nos vemos chau chau